Acto de oportunismo político y arbitrariedad sin fundamentos ni lógica, pero con el claro fin de obstaculizar, dificultar a la venidera administración cualquier futuro esfuerzo diplomático que pueda parecer favorable a Cuba. Esos y otros calificativos de reproche merece a juicio del director de Estados Unidos de la Cancillería cubana la medida que ha suscitado repudios más allá de la Habana. En primer lugar, Cuba no es un país patrocinador del terrorismo. Eso lo conoce el presidente de los Estados Unidos, eso lo conoce el secretario de Estado que mintió deliberadamente ayer al hacer la calificación, eso lo conocen los funcionarios del Departamento de Estado y lo conocen los funcionarios en Estados Unidos que se encargan de los temas de aplicación y cumplimiento de la ley. Otra razón es que Cuba no le reconoce autoridad a las listas de calificación de países que emite el Departamento de Estado. Estas son listas, como la de los Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, que son totalmente unilaterales, carentes de reconocimiento internacional o de reconocimiento por autoridad internacional alguna, que existen y se concibieron para difamar contra países con los que Estados Unidos tiene desavenencias, con los que tiene discrepancias, y para aplicar medidas de coerción económica contra esos países. La insistencia en una política de mano dura contra Cuba solo ha satisfecho a sectores radicales de los Estados Unidos cercanos al poder, al tiempo que sin miramientos, esa práctica agudiza las limitaciones de recursos y negociaciones beneficiosas para el pueblo del archipiélago antillano. Esta medida ha recibido un rechazo a nivel internacional. Ha tenido, por supuesto, el rechazo del pueblo de Cuba, el rechazo de muchos sectores dentro de los Estados Unidos, incluyendo miembros prominentes del Congreso, tanto de la Cámara como del Senado, incluyendo organizaciones religiosas en los Estados Unidos y también algunas organizaciones internacionales. El presidente saliente de la Casa Blanca no ha vacilado en mostrar su desdén por las familias cubanas y los daños que les inflige con sus decisiones. Esta se trata de otra acción unilateral y deliberada entre las tantas llevadas a cabo durante los últimos cuatro años de su gobierno. Como mismo la lista se concibió unilateralmente, como la inclusión de países en la lista es totalmente unilateral, corregir ese error o dejar de mentir tiene que ser también un acto totalmente unilateral. Solo con acuerdos sensatos, duraderos y respetuosos de los intereses mutuos para avanzar, podría Washington hacer creíble su discurso de pretendido acercamiento a la Habana. Desde la Cancillería cubana se ratifica la negativa irrevocable a dejar mancillar la moral de un país que, en todo caso, ha llorado hijos perdidos o profundamente marcados por el terrorismo. Memphis C. Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.